Noticiero Ciudadano Además, tragedia en el fútbol internacional. Accidente aéreo deja 72 víctimas. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada hasta este momento. Esta mañana el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la repotenciación de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. Este centro acoge a más de 3.000 estudiantes. La revolución educativa no se detiene. Prueba de ello es la repotenciación de la Unidad Educativa Guayaquil, ubicada en la zona 8. La inversión en la readecuación supera los 6 millones de dólares. Son ustedes los que serán los protagonistas en este Ecuador que no aceptarán nada menos que la excelencia en todo. En la educación, en salud, en infraestructura, en carreteras. Y serán parte de un Ecuador con una economía distinta que la estamos construyendo ahora. La moderna unidad educativa tiene capacidad para 3.480 estudiantes en dos jornadas. Además cuenta con laboratorios completamente equipados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando los estudiantes del sistema público, por ejemplo, están en colegios acreditados por la Fundación de Bachillerato Internacional y están entre los mejores colegios del mundo, podemos decir que en esta década hemos trabajado para devolver la esperanza. Hemos trabajado para que todos tengamos las mejores oportunidades. La institución que hasta el 2014 funcionó como Instituto Tecnológico está marcada en la historia del puerto principal. Surgió en 1937 como el primer colegio de señoritas en Guayaquil. Gracias por incluirnos en este plan de mejora. Hoy, con toda la transformación que experimentamos las nuevas generaciones, estoy segura que retribuiremos con creces el orgullo que sentimos de pertenecer a la renovada unidad educativa fiscal Guayaquil. Somos parte del cambio. La unidad educativa fiscal Guayaquil se suma a las dos que ya fueron repotenciadas, mientras que en proceso existen 19 en toda la zona 8. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Como parte de su agenda, el vicepresidente también recorrió e inauguró la unidad de vigilancia comunitaria La Florida en la provincia de Guayaquil. Hoy todos gratos en recibir a todas estas autoridades para inaugurar juntos una de estas flamantes y hermosas unidades de vigilancia comunitaria. La realidad, unidad de vigilancia comunitaria, hidroeléctricas, hospitales, escuelas y colegios del milenio que nunca lo tuvimos. Y hoy, en esta década, ya lo tenemos con felicidad. Recuperar la seguridad del país, y en este caso específico, recuperar la seguridad de la Florida, de Nueva Prosperina, ha sido y es tarea fundamental del gobierno de la Revolución Ciudadana. Devolver la tranquilidad y garantizar el derecho a una seguridad integral y convivencia social pacífica ha sido importante. En este caso, son más de 600 mil habitantes y miles de familias que se verán beneficiadas y desarrollarán sus actividades económicas y productivas con total tranquilidad. El día de hoy, querido Vicepresidente, inauguramos una nueva UVC en Guayaquil y es una muestra del permanente apoyo que el gobierno nacional da a la Policía Nacional en beneficio de la ciudadanía. Y no era por falta de recursos, era indolencia. Las prioridades del pasado eran otras. Círculos de poderes, círculos económicos que dominaban y dejaban de lado todo lo contrario. En este querido barrio, en este querido sector, tremendas instalaciones para que la Policía Nacional pueda atender mejor a los ciudadanos. Es un día de fiesta para mi ciudad, es un día de fiesta para Guayaquil. Es un honor, es un honor muy grande para mí estar en la ciudad de Guayaquil, en mi ciudad, para inaugurar la unidad de vigilancia comunitaria en la Florida. Bien, y la noticia que ha enlutado a toda América Latina le damos seguimiento. Cientos de miles de cubanos desfilaron por la Plaza de la Revolución para rendir homenaje póstumo a su líder, Fidel Castro. Nuestro compañero, nuestro enviado especial, Santiago Duque, nos preparó un reporte. Desde tempranas horas de la mañana, miles de cubanos y cubanas se han reunido aquí en el Memorial José Martí junto a la Plaza de la Revolución para dar el último adiós al comandante Fidel Castro. Ellos esperan por horas ingresar al recinto para despedirse de Fidel en un acto que dura pocos segundos y tiene mucha carga simbólica. Para este pueblo, que ve irse a su comandante con lágrimas y dolor, es difícil asimilar el momento histórico que vive Cuba y la región. Por eso, en sus reflexiones, se mezclan el llanto y la esperanza. Bárbara León Cisneros cuenta que ella pensó que él sería eterno. El pueblo externo y la naturaleza me lo quita tan fuertemente así. Sin embargo, lo que le pido a mi pueblo y le digo, que vamos a unirnos y que se acuerde, mi tío Raúl, que nosotros no estamos solos. Fernando Hernández habla de lo que será el devenir de la isla. Triste por la partida de nuestro comandante en jefe, pero sabemos que él cumplió con su meta y que nosotros mantendremos ese legado que él nos ha dejado. Jorge Luis Pacheco visitó el memorial y asegura que el golpe del fallecimiento de Fidel fue muy fuerte, pero hay asuntos pendientes que resolver. Pienso que lo que nos toca ahora es hacer, y hacer mucho. Estamos entrando en una nueva etapa, donde lo único que no nos vamos a permitir es que nadie nos dicte cuál es el futuro que queremos hacer. Es que el compromiso de los cubanos con este proceso supere el dolor. Un pueblo abatido que siente la ausencia, pero sabe que debe seguir adelante. Es como si se nos hubieran llevado a alguien que sabíamos que siempre estaba ahí. Pero se irá, se irá con nosotros siempre, porque lo llevamos cada uno de nosotros adentro. Me sentí mal en el camino, pero bueno, pude llegar. Realmente, confirmado. Realmente no le puedo decir otra cosa. No le puedo decir otra cosa. Es algo duro porque fue un hombre muy fuerte, un hombre que imponía mucho y que hizo muchas cosas por Cuba, ¿eh? Y como quiera que sea, es una cosa que duele. Tener conciencia del momento histórico que estamos viviendo, y ahora precisamente hemos perdido nuestro líder, y que tenemos que seguir para adelante. Como decimos los cubanos. Las cenizas del histórico líder comenzarán un recorrido durante cuatro días por trece provincias de las quince que tiene Cuba, hasta Santiago, al este del país, y considerada la ciudad cuna de la Revolución Cubana. El legado del comandante. Para El Ciudadano, desde La Habana, Cuba. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Eduardo Santillán, Santiago Duque. Gracias a nuestro equipo en Cuba por ese completo reporte. Debemos acotar que el presidente de la República, Rafael Correa, viajó esta mañana hacia La Habana para participar en el acto de masas en homenaje al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Hacemos detalles sobre el viaje del presidente Correa en nuestra emisión especial de esta noche. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, información relacionada al Festival de Artes Vivas en Loja, que fue todo un éxito. Inicio de espacio promocional. En la época de la Revolución Cubana, Fin de espacio promocional. En las horas con 27, continuamos informando. Estas fiestas de Quito estarán llenas de talento nacional. Artistas de la plataforma Uno por Uno llenarán de música y alegría los 482 años de fundación de la capital de los ecuatorianos. Quito festeja sus 482 años de fundación con lo mejor de la música nacional. Artistas de la plataforma Latitud Uno por Uno Ecuador, que impulsa la Supercom, se escucharán este jueves 1 de diciembre en el auditorio de los medios públicos. Sobre el escenario estará Renato Abad, más conocido como el Américo Ecuatoriano. Esta nostalgia, ya te olvidé, cuando hablo de ti, que es de Pedro Lobato, que nos ha regalado esa canción para hacer la cumbia. Entonces, de igual manera, seguimos por la línea cumbia, la línea bailable. Hemos hecho algo muy popular con Margarita Lugue, que son los albazos ecuatorianos. De hecho, es súper fiesta. Así que entren y busquen la parranda ecuatoriana o vengan este jueves al auditorio, ya saben. Asimismo, la orquesta Bamboleo pondrá a bailar a los quiteños con lo mejor de la música tropical. Desde merengue, salsa, 80, retro disco, reggaetón, todo. Y por supuesto, hecho aquí en Ecuador, como tiene que ser. Si usted desea festejar a Quito con estos grandes exponentes de la música, totalmente gratis, no duden en reservar su espacio al 239-70-840. Hola, somos Va, Va y Va, Bamboleo. Les invitamos este jueves primero de diciembre al concierto de la plataforma Uno por Uno. 100% gratis, donde usarán canciones como estas. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que sea, a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. ¡Viva Quito junto a los mejores artistas nacionales en la plataforma Uno por Uno! ¡Viva Quito! Este evento tiene como objetivo promover la difusión de la música ecuatoriana en igualdad de condiciones, dando cumplimiento al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, que motiva a las radiodifusoras a programar una canción ecuatoriana por una extranjera. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Vamos a apoyar el talento nacional. En este mismo contexto, como parte de los eventos que se realizan en la capital por fiestas de Quito, está el evento Viva Flamenco Viva. Carolina Díaz nos tiene un reporte. Víctor, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que día a día están con nosotros. Bueno, en este momento me encuentro en el Hotel Quito, y es precisamente aquí en donde se celebrará la fiesta Viva Flamenco Viva, con motivo de los 482 años de fundación de Quito. Y en este momento me encuentro también con Angie Vergara, exreina de Quito, quien nos va a contar los pormenores de este evento. Angie, bienvenida, por favor, coméntanos de qué se trata este evento. Hola, ¿qué tal? Bueno, invitarles a todos los quiteños este 3 y 4 de diciembre, para que visiten el Hotel Quito, vamos a tener viva flamenco, viva música, canto, danza, y por supuesto una riquísima cena con paella, que va a estar elaborado por el chef de aquí del hotel. Obviamente estos fondos van a ser destinados de manera solidaria a la Fundación FECODES, que ayuda a niños, jóvenes y adultos en su formación, en ayudar en la educación. Bueno, ustedes ya lo escucharon, va a ser aquí precisamente el escenario para recaudar fondos que serán destinados a una fundación de niños. Esta es la información que tenemos por el momento. Regresamos contigo, Víctor, a Estudios. Gracias, Carolina, por ese completo reporte. Dejamos las fiestas de Quito y retomamos el tema del Festival de las Artes en Loja. Por 10 días, la ciudad de Loja acogió artistas nacionales y extranjeros para el primer Festival Internacional de Artes Vivas 2016. El evento contó con gran aceptación por parte de la ciudadanía. Más de 20 mil boletos fueron vendidos para los espectáculos. Veamos. 15 grupos nacionales y 29 internacionales llenaron de arte las plazas, parques y teatros de Loja en el primer Festival Internacional de Artes Vivas 2016. Por 10 días, la Centinela del Sur se convirtió en un gran escenario y tanto turistas como locales pudieron ser testigos de más de 400 espectáculos. Todos los programas han sido hermosos. Estuvimos desde el primer día. Hemos visto muchos actos de cultura. Y todos sus artistas son entregados al arte. Son enamorados del arte. Ellos viven del arte. Tanto obras nacionales como internacionales tuvieron gran acogida por los espectadores y las temáticas fueron diversas. La obra trata básicamente sobre la burocracia. Bueno, la obra comienza entrando a un mundo que creo que es como el limbo. La ruptura de muchos tabús y de muchos prejuicios. Una sociedad mentecata que de algún modo se revela ya a finales de la Edad Media. El evento que se realizará cada año marca un hito cultural en el país que ahora se encuentra en los ojos del mundo. Los artistas internacionales que participaron en el evento ahora son embajadores y testigos de cómo se vive el arte aquí en Ecuador. Mi espectáculo es la primera vez que presenta espectáculo en América del Sur. Muchas gracias por compartir este momento con mí. Yo soy Erick Burrón y cuando venir otra vez quiero compartir otra historia con usted. Veinte mil boletos fueron vendidos y cada espectáculo se llenó en su totalidad. No cabe duda que Loja, la flor de la cultura, fue el escenario propicio para dar vida a este festival. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Luego de este éxito rotundo, es casi imperativo que los organizadores empiecen a trabajar en la próxima edición. Cambiamos de tema. La Comisión del Derecho a la Salud iniciará el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Salud. La propuesta pretende establecer el régimen legal que garantice el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud. El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, convocó a la sesión 204 para este martes 29 de noviembre a partir de las 15 horas para iniciar el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Salud. La norma busca establecer el régimen legal que garantice el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud de todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de las personas extranjeras que residen en el territorio ecuatoriano. Además, regula a todas las personas naturales y jurídicas, entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias en lo que respecta a la salud como eje fundamental del régimen del buen vivir. Como parte del cronograma establecido durante esta primera semana, los comisionados tratarán el título preliminar, el libro primero concernientes al objeto, ámbito, principios, derechos específicos a la salud, derechos de los grupos de atención prioritaria, derechos de información, participación y control social, además el Sistema Nacional de Salud. En la segunda semana, que inicia el lunes 5 de diciembre, se abordará el libro segundo sobre el cuidado integral de la salud y la promoción de salud. Desde el lunes 12, el libro tercero referente al régimen de control y sanción en el Sistema Nacional de Salud. Para el lunes 19 de diciembre, la comisión estima contar con un informe para primer debate. Con el propósito de generar un proceso de debate ciudadano, la mesa recibirá los criterios de los diversos actores inmersos en esta temática. Desde las universidades hasta las comadronas, consideradas dentro del sistema de salud. Cabe recordar que en agosto del 2013, los asamblistas conocieron un primer borrador del proyecto de Código Orgánico de Salud, trabajado por el entonces presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, mismo que integra alrededor de 45 leyes. La mayoría sobre problemas individualizados y pretende superar la dispersión del sector de la salud en Ecuador y debilidades de rectoría. El momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, luto en el fútbol por la muerte de los jugadores y directivos del Chapecoense. Con esto volvemos. Inicio de Espacio Promocional El proyecto audiovisual que unificó a los departamentos de comunicación de las universidades de todo el país. Creado y ejecutado por estudiantes de comunicación a nivel nacional. Un noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Mira nuestro noticiero estudiantil en emisión quincenal por nuestros canales digitales. Y en señal abierta para todo el Ecuador por Tele Ciudadana. Canal 48 y 49. Los miércoles a las 18 horas 45. El noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Fin de Espacio Promocional Información del mundo. Los jugadores y directivos del Chapecoense que viajaban en el avión de la aerolínea Tamiya que se estrelló en la noche de lunes en Colombia. Soñaban con hacer historia en el club. Debían disputar el miércoles el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Colombia. 75 muertos se contabilizaban el martes tras el accidente del avión que trasladaba a la plantilla del club de fútbol brasileño Real Chapecoense a Colombia. La aeronave de matrícula boliviana se declaró en emergencia por fallas eléctricas y se precipitó a tierra en una zona de colinas cerca de Medellín, capital de la región de Antioquia. El vuelo charter transportaba a nueve tripulantes y 72 pasajeros proveniente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde hizo escala tras partir de Brasil. Aeronáutica Civil reportó que el arquero del equipo, Danilo, murió cuando era trasladado a un centro asistencial. En su último comunicado, el organismo había indicado que seis personas fueron rescatadas con vida. Se han recuperado seis heridos del lugar. Seguimos en la búsqueda de posibles sobrevivientes, ya con el nuevo personal que está ingresando la zona. El club brasileño viajaba a Medellín para medirse al Atlético Nacional en la ida de la final de la Copa Sudamericana, que fue suspendida tras el siniestro. Brasil declaró tres días de luto por la tragedia. Terrible. Al menos 10.000 personas han huido en las últimas horas de Alepo, según las cifras que maneja las Naciones Unidas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos habla de 27.000 desplazados. El ejército sirio recuperó el lunes el control de los barrios del noreste de Alepo y continúa su avance hacia lo que parece una victoria en una de las batallas más importantes de la guerra civil. Según reportes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las tropas del gobierno aprovecharon el poderío militar y la ayuda extranjera para reconquistar la zona, dando a los rebeldes su mayor derrota desde 2012. Unos 10.000 civiles continuaron huyendo el fin de semana de la ciudad tras cuatro meses de asedio impuesto por el régimen. Algunos han escapado a zonas controladas por el gobierno y otros hacia los barrios rebeldes donde han sido auxiliados por los habitantes. La ONU se dijo extremadamente preocupada por los civiles atrapados en el este y sus condiciones de vida, ya que enfrentan falta de víveres, medicamentos y condiciones extremas de frío. Con la toma de Alepo, el régimen controlaría las cinco principales ciudades sirias, logrando un punto de inflexión en el conflicto de más de cinco años y dividiendo la zona rebelde en dos, según los medios oficiales sirios. Acusada desde hace más de un mes por escándalos de corrupción y tráfico de influencias, la presidenta de Corea, del Sur, ha puesto su cargo a disposición del Parlamento. La presidenta surcoreana Park Geun-hye afirmó estar dispuesta a dejar el poder antes del fin de su mandato, previsto a principios de 2018. Anunció que dejará al Parlamento decidir su suerte. Park se ha visto envuelta en un escándalo después de que una exconfidente suya fuera detenida por usar la relación con la mandataria para extorsionar a las grandes empresas surcoreanas. Por ello, la fiscalía que investiga el caso la considera sospechosa por connivencia. Su inesperado anuncio es interpretado como una tentativa de la presidenta para evitar la humillación de un procedimiento de destitución. Varios parlamentarios habían declarado que esperaban votar esa iniciativa el próximo viernes. Con esto finalizamos, pero les invitamos para que nos acompañen en nuestra entrega especial de esta tarde-noche a las 18 horas 30. Posterior a ello, a las 19 horas, Tele Ciudadana estará transmitiendo el homenaje de masas para el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Alejandro Castro Ruz. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!